Por iniciativa del Departamento de Salud de la Municipalidad de Santo Domingo, un total de 100 adultos mayores de distintas organizaciones comunitarias de la Comuna Parque se encuentran participando de un atractivo taller de vida saludable. Por un periodo de dos meses y sesiones semanales con charlas informativas, además de talleres prácticos, los abuelitos realizan ejercicios aeróbicos y musculares con información complementaria sobre dieta equilibrada, sana y nutritiva. El objetivo es mantener a la población adulto mayor, que es la época de oro de la comuna, mantenerlos activos, saludables, preocupados de su salud y sacarlos un poco de la rutina. Pero también hay que estar preocupados de controlarlos, que su presión esté adecuada para que ellos puedan hacer ejercicio. La idea es hacer talleres teóricos prácticos a cada agrupación. Se parte primero con cuatro agrupaciones. La idea son tres sesiones por cada agrupación. La primera sesión es un taller teórico en que a través de data se le explica lo que es la actividad física y los beneficios de esta. Y los otros dos días son dos sesiones prácticas en que se le enseña trabajo aeróbico, que es caminar, y trabajo muscular a través de peso. En realidad es trabajo focalizado. En una primera etapa participan de esta iniciativa cuatro organizaciones de adultos mayores, que son Santa Blanca y San Guillermo del sector rural, y las agrupaciones Intihuatana y Eucaliptus del área urbana. Regio, sí. Bien preocupado nuestro alcalde y todo su equipo que tiene de, ¿cuánto se llama? Quinesiólogo, las otras niñas, dietista, nutricionista, así que está todo bien. Por su parte, el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, se refirió a la importancia que tiene para su administración mantener a la comunidad informada sobre los estilos de vida saludables. Hemos tomado una iniciativa de llevar a cabo charlas informativas con un kinesiólogo y una nutricionista. La idea de esto, de esta iniciativa, esta nueva iniciativa, es capacitar a la comunidad con respecto a la vida sana, a una vida sana ligada, de cierta forma, al ejercicio y a una dieta equilibrada. El programa de promoción de estilos de vida saludable entre los adultos mayores de Santo Domingo se desarrollará en el área rural y urbana de la Comuna Parque a través de las distintas agrupaciones que congregan a la gente de la tercera edad.